Muy buenos días a todos mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Garzón al Día con el Centro de Medicinas Alternativas Hahnemann, quien les habla, Alejandro Álvarez, médico naturópata. Hoy mis queridos amigos vamos a hablar de un tema supremamente importante, debido a que nos estamos haciendo cada día más dependientes de esta situación. Hoy vamos a hablar de lo que es la comida chatarra, una situación que nos está perjudicando muchísimo, principalmente a nuestros niños. Hoy hemos visto que hoy por hoy hay gran cantidad de productos disponibles en las tiendas, gran cantidad de frituras empaquetadas que hacen aparentemente, entre comillas, más fácil nuestra alimentación o más fácil llevar una lonchera para los niños a una escuela o más fácil suplir alguna necesidad alimenticia. Pero en algún momento nos hemos puesto a pensar realmente qué consecuencias pueden traer estas comidas para nosotros a nuestro organismo. Realmente no creo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos interesa simple y sencillamente llenar nuestro estómago y calmar nuestra sensación de hambre. Bueno mis queridos amigos, pues realmente eso es un tema muy preocupante, ¿por qué? Por ejemplo, si tomamos una bebida gaseosa de 350 mililitros que es la botella personal, estamos consumiendo alrededor de 8 cucharadas de azúcar. Entonces imagínense ustedes 8 cucharadas de azúcar en el cuerpo. Ahora bien, si comemos frituras, por ejemplo las papas, los snacks de maíz, por no darle un nombre específico, sabemos que trae sal, conservantes, trae grasas, trans, trae colesterol y toda esta basura realmente va a contaminar nuestro cuerpo. Tal vez ustedes por internet hayan visto videos donde se habla acerca de los chetos, que los chetos son inflamables. Bueno, o si no lo sabían, cojan un cheto o un yupi y pónganle candela y se van a dar cuenta que esto prende. ¿Por qué se enciende si esto supuestamente es maíz? Porque realmente no lo es. Es una sustancia llamada carboximetil celulosa o CMC, la cual esponjan y se forman estos chetos. Y si no me creen, hagan la prueba, compren un paquete y pónganle candela y eso se va a encender. Como les decía hace un momento, con relación a lo de la gaseosa, imagínense ustedes 8 cucharadas de azúcar. Ejemplo, una bebida negra muy famosa, cuando nosotros la tomamos fría, que sentimos ese rígico que baja por la garganta quemándonos, eso se llama ácido fosfórico. El ácido fosfórico hace que nuestro cerebro se apague para que no vomite inmediatamente después de haber consumido esas 8 cucharadas de azúcar que contiene esa gaseosa. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de las bebidas energizantes. Imagínense ustedes, el Vive 100, el Red Bull, el Peak. Todas esas bebidas energizantes traen cafeína, taurina, que hasta ahí no son tan malas. Pero hay un compuesto muy especial que se llama gluconolactona. Esto es un veneno que está prohibido a nivel mundial y que aún así lo siguen utilizando. ¿Qué pasa con todo esto, mis queridos amigos? Bueno, obesidad mórbida, apendicitis, hígado graso, estreñimiento, colon irritable, colon inflamado, todo tipo de padecimientos y enfermedades porque realmente nos estamos intoxicando. Las carnes embutidas, las salsas, todos estos aditivos químicos. No les estoy diciendo con esto que nunca lo consuman, pero tengan en cuenta lo que ustedes van a consumir para que así como consuman este tipo de comida chatarra, consuman fruta natural, consuman vegetales, consuman hortalizas, tomen aromáticas para que estemos desintoxicando porque realmente esto nos puede llevar a una enfermedad bastante grave. Esto es un tema muy extenso, tratamos de resumírselo para que ustedes lo comprendan, pero acuérdense, cada vez que ustedes vayan a comer una comida chatarra, recuerden que están comiendo sales, azúcares, estabilizantes, colorantes, conservantes y aditivos químicos. Acá en el Centro de Medicinas Alternativas Hahnemann podemos guiarlos para que ustedes de una manera más profunda investiguen en esto y obviamente ofrecemos todo nuestro producto y nuestra experiencia para limpiar su cuerpo. Estamos ubicados en la carrera quinta con calle Quinta Esquina del Barrio El Progreso y nuestro teléfono es 312-516-4180 para cuando nos quieran llamar. Hemos terminado por el día de hoy, agradecemos su atención y para el día de mañana recuerden tomen papel y lápiz porque vamos a regalar algunas fórmulas. Que tengan todos muy buen día, muchas gracias.